Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Lo que dejó la fecha 12 del fútbol profesional colombiano. Un Atlético Bucaramanga que le arrebató el invicto a la equidad seguros que sumaba 11 partidos sin perder, 6 victorias y 5 empates. Ahora la valla menos vencida pertenece al equipo Leopardo. Y es que ha recibido tan solo 3 tantos durante la liga del primer semestre del 2024. Dos goles frente al Junior de Barranquilla y uno frente al Once Caldas de Manizales. 559 minutos. Cumple el arco de Aldair Quintana sin recibir gol. El último que recibió fue el 10 de febrero en el partido de Atlético Bucaramanga frente al Once Caldas. Gol de Dairo Moreno. A propósito, Dairo Moreno marcó su gol número 225 y se convierte en el goleador histórico del fútbol profesional colombiano. Lo marcó en la victoria 12 tantos por uno del Once Caldas al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. Información patrocinada por 34 Street Barbería y Tattoo.